muy bien nos encontramos acá en la plaza de armas y vamos a conocer un poco acá a los pobladores a ver qué tal que conocen sobre prevención que nos pueden ofrecer y a divertirnos un poco con ellos conversar y que lo pasen muy ameno para este vídeo hoy en día está en las noticias está en todo lado en el facebook sobre todo si tienes facebook no? si apunta entonces mira está sobre el coronavirus exacto se ha escuchado no entonces hay una mascarilla que están promocionando que su uso y todo ello a ver la mascarilla lo tiene la mascarilla hay una mascarilla no sé si has visto esta ya tú qué dices está bien su uso sabes la manera correcta en que se debe usar claro o sea en eso de coronavirus mayormente la como te dije la sociedad lo está tomando como una broma exactamente por el nombre del corona como que nos ayuda también lo toman una broma pero si yo creo que si estaría bien si es que esta enfermedad llega bueno acá a causar acá al extremo claro sería mejor para poder evitar enfermedades que se puede ser no deseadas pero te has escuchado que hay mascarillas y que también hay respiradores respiradores ajá es distinto mira este de acá te voy a explicar ya lo que pasa es que cuando tú usas esto tiene que usarlo la persona que ya está enferma para que no contagien los demás en cambio cuando usas el respirador ahí son para las personas sanas para que no se contagien hay una enfermedad que actualmente está que se menciona mucho se escuchaba el coronavirus y están que promocionan el uso de una mascarilla esto lo han visto si qué dices esto el uso de esta mascarilla es para las personas que están enfermas o para las personas sanas la persona sana para las personas en realidad es para tanto las personas enfermas como sanas porque si tú estás enfermo lo utilizas y no no contagia igualmente si tú lo utilizas no lo adquieres como quien dice eso se escucha en televisión o como ha sido en el colegio no en realidad en realidad no sé creo que internet televisión muy bien vamos acá rompiendo rompiendo mitos con bachimec lo que pasa es que esta mascarilla esta es una mascarilla y hay otro que se llama respirador en el 95 entonces la mascarilla que es la de acá lo que hace es que por decir la persona que está enferma todos estornudan se va a quedar acá y no contagia a los a los que tiene alrededor entonces esto para las personas que están enfermas porque las personas que están sanas entonces se ponen la mascarilla y luego por los costados puede introducirse microbio entonces para las personas sanas no les es útil lo que les es útil es el respirador bien chicos y ya para culminar un agradecimiento a Elkin Peláez en la producción y no te olvides que también tenemos a Renzo Mozo y a Iván Zavala que no ha podido venir hoy y en esta ocasión que has aprendido de Elkin a ver si me olvides a ver hoy en resumido no resumido la diferencia entre una mascarilla y un respirador y cuando se debe usar y cuando no exacto y prácticamente nos pasamos con la mascarilla y la mascarilla y la mascarilla